¿Qué es la construcción de los niños en los condominios? Ella reside en un penthouse y en ese edificio y en ese penthouse no existen áreas de esparcimiento y los niños pues salen a jugar en el pasillo. Cuando juegan en el pasillo, la vecina se molesta, empieza a quejarse, solivianta al resto de la comunidad para que también eleven sus quejas y realmente los muchachos, ellos tienen una hora de juego, según nos explique él. Que son cuatro niños que juegan menos de dos horas, que no lo hacen todos los días y que de alguna manera es el lugar donde ellos lo pueden hacer. Ella pregunta que si realmente ellos están haciendo algo indebido, si ella permitiendo que los muchachos puedan jugar en los pasillos bajo supervisión. Y este es un tema bien interesante porque si en el edificio no existen áreas de esparcimiento, no lo pueden hacer dentro de sus apartamentos. Hay algunas normas comunes que teníamos que velar. Por ejemplo, los pasillos son áreas comunes y además de eso no están destinadas a ser lugar de juego para los niños. Inclusive dentro de esas áreas, dentro de los pasillos para ellos puede ser un poco complicado o un poco limitante. Debería haber una recomendación que, una recomendación, claro, esto es personal, esto no es legal. A lo mejor que ese juego pudiéramos hacerlo en un parque cercano, si existe, para evitar la molestia de los demás propietarios. Los niños tienen derecho a jugar, no se los podemos impedir. Y personalmente digo que no hay nada más energizante y maravilloso que vivir en los niños a jugar. Pero esos juegos y esa área de juego tiene que respetar esto que la ley de propiedad horizontal llama el derecho de uso de todos los demás propietarios. Entonces, si los niños juegan en el pasillo, dañan las matas, sucian las paredes, producen ruidos fuertes que causan molestias a los propietarios, ellos van a tener razones para elevar su reclamo y sus quejas ante ti, porque hay una norma que dice que no podemos ocasionar ruidos molestos al resto de los propietarios. Entonces, con mesura, a lo mejor llegando a acuerdos, se resuelven todos los problemas con los propietarios. De esta manera, bueno, ya damos fin a la respuesta de Adriana Tia P. en el caso de los niños en los condominios. Gracias.